Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Hija de Andrea Legarreta, Mia Rubí, impacta con cambio de look. Mia Rubí, la hija del cantante Eric Rubí y la famosa conductora Andrea Legarreta, sorprendió a sus seguidores al mostrar el nuevo look que luce a pocas semanas después de haber cumplido sus hermosos 15 años. La joven se ha convertido en una de las cantantes juveniles de México más admiradas y con una base de fans que la apoyan en redes sociales, donde ha destacado por su talento vocal heredado del cantante de Timbiriche, así como por su belleza. Con su cambio de look, Mia Rubí causó asombro ya que decidió probar su cabello de un modo distinto a como tiene acostumbrados a sus fans y recibió numerosos comentarios positivos, señalando lo bien que le queda. La también actriz se ha caracterizado por tener un cabello largo y rizado de un cabello castaño muy claro e incluso ella, su hermana Nina y su mamá han sido las estrellas de una marca de shampoo ya que su envidiable cabellera ha hecho que sean muy admiradas. Sin embargo, la adolescente decidió lucir su cabellera totalmente diferente. Eso no es todo. La joven cantante no solo se alació su cabellera, sino que añadió algunas mechas de un tono un poco rubio, con lo cual potenció el efecto de su cabellera y algunos brillos. 0% Interés Escribió la primera hija de Andrea Legarreta para acompañar su publicación, donde mostró un par de fotografías de su nuevo look, el cual combinó con un toque muy natural de brillo en los labios, a lo cual no podían faltar las reacciones de sus famosos padres, así como de sus fans y de otros famosos que son amigos de la familia. Su papá, el actor y cantante Eric Rubí, le dedicó una serie de emojis con caritas con los ojos en forma de corazón. Por otro lado, su mamá, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, le expresaron su apoyo al darle me gusta a su publicación. Los fans de la joven cantante destacaron lo bien que se ve y señalaron que luce igual de bonita con cabello lacio o rizado. Algunos de los comentarios que recibió la joven mencionan, tu cabello wow, hermosa como la mamá, hermosa eres una belleza. Y es que la joven Mia Rubí tiene más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram y los videos de canciones y cover que publica en YouTube suman miles de vistas y miles de comentarios, pues se ha posesionado como una de las artistas juveniles del momento. ¿Qué te parece el cambio de look de Mia Rubí? ¿Crees que se ve mejor con el cabello lacio o rizado? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. Gracias por ver el video.